Y para profundizar un poco más en este tema y conocer cuáles son las preferencias electorales previas al 2 de junio, agradecemos a Francisco Abundis, director de Parametría, que nos acompaña esta noche. Paco, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Bien, Alberto Azul, ¿cómo están? Qué gusto. Buenas noches, bienvenido. Gracias por la invitación, al contrario. Gracias. El tema es muy, muy oportuno. Terminaron las pre-campañas ayer. Hubo encuestas, mediciones, balance. ¿Cómo estuvo? Balance. Pues mira, los números varios de los que estamos en este gremio nos sorprenden un poco porque la diferencia que estamos midiendo entre la puntera en esta contienda, la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, con quien sería y quien ocuparía el segundo lugar, Xochitl Galvez, pues es una diferencia independientemente de la medición que veas, ¿no? Pues básicamente está en un rango de entre 20 y 30 puntos. Me refiero a mediciones hechas cara a cara en vivienda, la única forma de hacer estudios de opinión pública en este país. Si se revisan otro tipo de mediciones como telefónicas, telefónicas con robot o por internet, en realidad no son muestras probabilísticas que en buena parte del mundo democrático serían impublicables, ¿no? O sea, esas deberían de ser descartadas, digamos. Pues así de práctico te lo puedo poner, los gremios internacionales, WEI por EIPOR, que son las dos asociaciones más importantes en Estados Unidos y en el mundo, ESOMAR, básicamente te dan recomendaciones sobre qué publicar y te recomiendan que esto es algo no publicable, o por lo menos tienes que ser transparente que estás haciendo. Cuando tú haces una medición cara a cara en vivienda, puede ser muy transparente lo que estás haciendo, porque pues vas, tocas hogares, al INE le entregas tu muestra, es muy sencillo replicar lo que haces. Y básicamente es un ejercicio de ciencia social. En la ciencia social, tú replicas y yo tengo que obtener los mismos números que si tú haces la medición y yo replico tu metodología, debería obtener el mismo resultado. Cuando no puedes hacer eso, que es lo que pasa con estas otras metodologías, es como una caja negra, pues en realidad yo no sé qué hiciste, ¿no? O sea, no sé cómo lo hiciste, no sé cómo ponderaste, en fin, ¿no? Francisco, en algún momento me hablas de que lo sorprende a los del gremio estos resultados que están viendo en general en los ejercicios demoscópicos. En algún momento se planteaba que esto es resultado también de la falta de conocimiento, por ejemplo, de las precandidatas, del precandidato, que ahora ya van a ser candidatos. Sin embargo, ha avanzado ese conocimiento y la situación no se ha movido. De hecho, si vemos, o sea, Claudia Sheinbaum tiene un conocimiento casi del 80%, Xochitl Galvez casi del 70%, y aunque esto ha crecido, se han mantenido la situación tanto de las preferencias como de la opinión buena y mala. Exacto. Esto parte de la hipótesis azul de que tú no vas a votar por algo que no conoces, ¿no? Lo cual está sustentado en la literatura y en la práctica. Entonces, una, digamos, cuando inició este proceso, hace algunos meses, cuando iniciaron las precampañas, la distancia entre el nivel de conocimiento de Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez hacía pensar que en la medida que conocieras más a la candidata del frente, la gente la podría preferir más. ¿Cuál es el problema o por qué no cambian los números a pesar de que está subiendo su nivel de conocimiento? Básicamente porque su imagen no ha cambiado. Sigue siendo una imagen en números negativos. Y yo creo que más allá de ella como candidata, más allá de sus discursos, más allá de su presencia, yo creo que tiene que ver mucho con lo que representa. Y ella representa dos de las marcas políticas o de los logos menos valorados por el ciudadano. Son, digamos, me refiero a partidos políticos como Acción Nacional, el Revolución Institucional o el PRD. Hoy si los mides con estos mismos sindicados que estás mencionando, si los conoces, los conoce más del 95% de la población. Si preguntas por la opinión de estos partidos políticos, el saldo es como de menos 40, menos 35. Es decir, sus partidos políticos están como 20 puntos por debajo de ella. Entonces, yo, digamos, a ella la pondría como aparte, digamos, porque creo que tiene algunas cualidades como candidata. Pero, te pongo un ejemplo, ella en el estado de Hidalgo hace algunos años, cuando participó en la elección, cerró una elección que venía en 20 puntos de diferencia a 5 puntos. Es decir, yo creo que ella ha probado tener algunas cualidades como candidata. Pero cuando traes una loza, literalmente un peso tan grave como es el PRI o el PAN, está muy complicado que te muevas de esa zona. Yo creo que estratégicamente ella ha intentado moverse de ahí, salir de esa, desmarcarse literalmente de esos logos. Pero es muy difícil porque la gente sabe lo que representa a ella. Entonces, está bien. De hecho, ella lo sugiere en algunos spots. Entonces, ella dice, no me conoces, pero cuando me conozcas, verás un poquito. Sí, eso se cumple. Sí, tus números están en positivo. Pero si no, te doy, digamos, el ejemplo de algo que pasó recientemente, el caso de Samuel García. Él pudo aportar a su partido básicamente porque era un candidato, digamos, reciente para la gobernatura de Nuevo León con buenos números. Entonces, cuando tú tienes buenos números, sí le aportas a tu marca. Pero cuando tus números o tu marca están pesada, está muy complicado que tú le aportes, ¿no? O sea, aquí lo que me llama la atención es que uno de los argumentos centrales de la campaña de Fuerza y Corazón por México era justamente que tenía un alto número de personas que no conocían a su candidata. Y que ese era el terreno en el cual pudieran avanzar en la preferencia electoral. Ya la conoce más gente y no avanza. ¿Esto qué significa? ¿Qué tanto tiene que ver el mensaje, lo que está transmitiendo? Mira, yo creo que tiene que ver mucho, Alberto, pero tiene que ver mucho el emisor, más que el mensaje. Y si de entrada, como emisor, que es un poco las mediciones que presentamos este lunes en una publicación, en realidad no creo que las preferencias estén cristalizadas, que es un término que se utiliza mucho en opinión pública cuando es difícil que se muevan. Yo creo que se pueden mover todavía, pero el tema es que la gente está validando las campañas que están viendo y a la que más le cree, la que cree que está mejor presentada, tiene más propuestas, es la de la candidata que preferí, que en este caso es Claudia Sheinbaum. Entonces, cuando tú tienes esa distancia, digamos, como decías, ya la conoce casi el 80%, con una imagen positiva de 60%, Xochitl Galvez la conoce casi el 70%, 68%, pero con un saldo de menos 8%. Entonces, pues el spot que tú puedas poner en televisión es ya muy cuestionado básicamente por el emisor. Ahora, hay que decir que en este periodo al que vamos a entrar, intercampañas, parece que no pasa nada, pero es cuando de pronto pasan más cosas. Porque cuando tú presentas un spot en la campaña electoral, digamos que el elector tiene un poco la guardia arriba, está como muy, a ver qué me vas a presentar, qué me vas a decir, pero cuando tú recibes una noticia, en realidad el elector está con la guardia baja. Entonces, es mucho más receptivo a esa información. El otro tema es que da la impresión de que los electores todavía no están metidos en la contienda. Una forma, una variable que te hace saber que están metidos electores, si saben la fecha de elección o no. Porque es una pregunta fáctica. Si preguntamos intención, todo el mundo es el ciudadano perfecto y claro que va a ir a votar y claro que le interesa mucho la elección. Pero si le preguntas la fecha de la elección, pues esa no tiene pierde, te la sabes o no te la sabes. Hoy día, en la última misión que tenemos de diciembre, solamente 4% sabía la fecha de elección con precisión. Otro 14, 16% sabía que era en, digamos, el año que entra y luego ya va sobre los meses. Eso va a ir moviendo en función también de la información que hay. Eso va a cambiar, digamos, eso va a cambiar, pero de momento te diría que, pues a eso me refiero con la sorpresa que tenemos algunos de, pues con estos números, esta candidata podría obtener una votación mayor que la que obtuvo el propio presidente López Obrador, lo cual ya era una sorpresa. En cualquier democracia del mundo, que tú ganes con mayor absoluta, como lo hizo el actual presidente, con más de 50 puntos, es un fenómeno. No importa si es primera, segunda vuelta. Bueno, aquí no tenemos un sistema electoral de una sola vuelta, que tú ganes con más de 50%, la verdad es que el 18 también fue sorpresivo, pero lo fuimos midiendo. Lo que estamos midiendo ahora en la mayor parte de estas mediciones es que la candidata de Morena estaría por arriba de ese 53. Pues sí, vaya, vaya, vaya cosa entonces. Ay, bueno, pues me quedo yo con preguntas, pero te vamos a poder ver en el futuro próximo. Por favor, por favor. Va a suceder mucho en esta campaña y hay mucho que reflexionar también sobre el papel de las encuestas. Lo dejamos en el tintero. Sí, claro. Lo dejamos para una siguiente ocasión. Querido Francisco, muchísimas gracias. Al contrario, un elemento nada más que falta incluir es, estos números pueden moverse, como pasaron en algunas elecciones, no solamente en México, en el mundo, con la variable participación. Es decir, estos números que estamos presentando casi todos, estiman como si fuera a votar el 100%. ¿De los que participan? De los que participan, ¿no? Entonces, cuando tú, y en México es más importante eso porque en países de Sudamérica no tienes voto obligatorio, te acercas más a ese 100%. Claro, sí. Pero en México con participación de 63%, como fue el último presidencial, ese 37% que no sale a votar, pues, ¿quién es, no? Es importante ese dato que es, y por eso repetimos aquí muchísimo la importancia de la participación ciudadana, por supuesto, en las elecciones y en otros procesos también. Pero bueno, entonces nos vemos en una próxima ocasión. Por favor. Gracias, Francisco. Gracias, Francisco. Muy buenas noches. Buenas noches, Francisco Abundi, director de parametría. Director de parametría, efectivamente. Y nada más para...